Mi amigo Facundo, tengo aquí dos monedas, un dólar y un chino, ¿sí? Y un plato, en español es un platito, así que creo que es un plato. En inglés es un plato real. Un plato pequeño, sí. Entonces, voy a tomar una moneda y voy a poner, por ejemplo, la moneda chino ahí, ¿sí? Ok, ¿sí? Entonces, ahora, voy a hacer eso, voy a poner el plato, el plato, y voy a pasar una moneda. ¿No es claro? Un segundo, un segundo. Un dólar chino y un dólar, ¿sí? Entonces, voy a tomar la moneda chino. Es más claro, por ejemplo, ¿sí? ¿Es claro? Es claro. Entonces, voy a poner el plato, y voy a poner el plato. ¿Es plato? Este plato es mágico. Un chino, un dólar medio. Puedes ver todo. Muy bien. Muy bien, ¿sí o no? Sí.